Buenos días, traigo una freidora que yo creo que tiene que estar en garantía, pero no tengo el ticket. El piloto cuando la enchufo se me enciende en rojo, después se me pone en verde, pero después se apaga el piloto. Reparar un aparato no siempre es fácil. Hay que encontrar un sitio donde sepan hacerlo, donde haya recambios, hay que ver el precio. ¿Podemos hacerla? ¿Valoramos, vale? Te la miro por si te puedo dar presupuesto, por si lo acepto, te la hago ahora para que te la puedas llevar, ¿vale? Vale, vale. Sin embargo, cada vez más consumidores están dispuestos a reparar y próximamente podrán exigirlo al fabricante. Esto va bien, esto cuando se pone en verde es cuando corta. Cuando corta se pone en verde. El tema de poder adquisitivo sobre todo y aparte también el tema de la fabricación, yo creo que ha elevado el tema del producto final, que sea más caro. Ahora mismo cualquier cafetera antiguamente por 20 euros la tenía y ahora casi que se ha doblado el precio. Ya está señora. El problema que lo hemos visto, usted lleva aquí un microseguridad. Claro que si usted no lo pulsa no se pone nunca el pivotito en verde. Esta es una tienda de toda la vida de un barrio popular de Sevilla. Natalia y Adolfo la heredaron de su padre y la han adaptado a los nuevos tiempos, añadiendo el servicio técnico de las principales marcas. Trabajan dentro y fuera de garantía. Ahora mismo somos un servicio multimarca, llevamos cerca de 20 marcas y hemos ampliado la plantilla, hemos metido dos técnicos y el compañero demostrado. Veníamos a ver si nos podían arreglar esto, porque hace, funciona, pero hace un ruido raro. Más o menos cuánto tiempo puede... Como además has dicho lo del tema del motoboy, intenta que sea pronto, por si fuera un tema que tengo que pedir pieza, tarde lo menos posible. El precio es uno de los principales argumentos para reparar o comprar. Dice, oye, no me merece la pena muchas veces arreglar una cosa, que después me voy a comprar una nueva que me va a costar un poquito más, pero ya es nuevo. Pero bueno, siempre primero intentamos, si hay solución y si no merece la pena arreglarlo. En la Unión Europea se tiran anualmente 35 millones de toneladas de aparatos que podrían ser reparados. La nueva norma intenta asegurar que las marcas garanticen reparaciones a precios razonables y también piezas de recambio. Aquí tenemos el tema aspiradora, aquí tenemos depósitos, el tema más grande, aquí tenemos el tema de los ventiladores, turbinas y demás. Todo esto es tema olla, recambios de olla, el tema de los mangos de las tapas, asas y demás. Hoy día con internet puedes encontrar casi cualquier cosa, pero sí que es verdad que ciertos fabricantes no suministran recambios o hacen un círculo y engloban varias piezas. Eso encarece al final la reparación. Los productos que más entran en la tienda son las centrales de planchado, los robots de cocina y los de suelo. Difícil, difícil más bien los robots de suelo, quizás, porque mezclan la electrónica con la mecánica y entonces es mucho más compleja la reparación y el posible diagnóstico y el que quede bien. Las cafeteras automáticas también son bastante complejas. De momento, la directiva europea solo afecta a un pequeño grupo de productos, como lavadoras, frigoríficos o móviles. A ver, las leyes están, pero claro, después el tema es cumplirlas. A nosotros nos parece bien porque, de hecho, hay aparatos que nosotros damos aquí por desechados, que nos da realmente hasta pena porque el producto está nuevo, pero es una marca, imagínate, que no tiene recambio, que no tiene servicio técnico y tenemos que decirle al cliente que lo tire. Esto es un usar y tirar ya, además ya vamos concienciados a que vamos a eso. Compras un secador y vas al barato, porque es el que te lleva a la piscina o es el que lleva a cualquier lado, no gastarte más de 15 o 20 euros que pretendes que pase después. No muy lejos, en el pueblo sevillano de Bollullos de la Mitación, esta empresa se dedica a la reparación de aparatos electrónicos, como ordenadores, tablets, televisores o móviles. Ahora mismo lo que estamos haciendo es ponerle la doble cara a la tablet para que cuando terminemos de hacerle los test y demás podamos despegarla y pegar la pantalla, porque este tipo de tablet van a pegar. Estamos muy enfocados en todo lo que tiene que ver con el reacondicionamiento de cualquier producto, principalmente tecnológico, y nuestro foco es trabajar en la prevención del residuo para que todos los productos que llegan a su fase final de vida útil, pues nosotros los introduzcamos en nuestro proceso circular y saquemos un producto nuevo. Política de residuo cero y economía circular. La empresa comenzó también como un taller de barrio, pero en 20 años se ha convertido en un centro pionero, con 140 empleados y presencia en 60 países. La clave de su éxito ha sido una plataforma de inteligencia artificial, donde acumulan los conocimientos de 3 millones de reparaciones previas. De tal manera que cuando nos llega un dispositivo electrónico con unas características determinadas, de año de fabricación, fabricante, número de serie, y no funciona, sabemos, al porcentaje de más del 90%, sabemos identificar rápidamente cuál es la incidencia en ese dispositivo. En Europa se generan 261 millones de toneladas de gases de efecto invernadero por la eliminación prematura de productos. Esta empresa reacondiciona 500.000 dispositivos al año. Algunos, como muchos televisores, se arreglan cambiando un simple LED. Vamos a comprobar que el fallo que presenta para el cliente es que la tele no enciende, pero realmente lo que falla es un LED de la tira, lo que inhabilita la tira completa, y en algunos casos suele ser, vamos, la mayoría de los televisores, según la tecnología, inhabilita la pantalla completa. La reparación sería o simplemente cambiar el LED o la tira defectuosa. El consumidor debe de saber que apostar por un producto reacondicionado o alargarle la vida útil a un electrodoméstico en su casa tiene un impacto directo en el CO2 que se genera en la atmósfera cuando se produce uno nuevo. Si multiplicamos 500.000 dispositivos por 190, 200 kilos de CO2, el impacto que genera esta compañía de ahorro es de casi 100.000 toneladas de CO2 al año. En la empresa creen que un etiquetado europeo con información sobre reparabilidad sería también muy útil. Un producto 8 sobre 10 va a ser mucho más reparable que un producto 4 sobre 10 y empodera al usuario a que en su criterio de compra decida si quiere comprarse un producto poco reparable que dentro de 2, 3, 4 años va a tener que tirar o va a tener que vender en un mercado secundario o un producto altamente reparable. Ofrecen cursos de formación continua a sus empleadas y empleados titulados en informática o electrónica y también a personal externo. La reparación y el reacondicionamiento serán nichos de empleo en los próximos años, sobre todo cuando los países vayan adaptando las directivas europeas a sus propias legislaciones. Creo que va a haber una alta demanda de necesidad de puestos específicos de, ahora se llaman empleo verde, que es un poco lo que hacemos también aquí en Éxita, formar a personas para que puedan responder al reto que va a tener la industria de necesidad de personas con preparación para la reutilización en cualquier tipo de aparato. Trabajadores y empresas se preparan para el principio del fin del usar y tirar. Está por ver si los nuevos derechos se hacen efectivos y si las reparaciones realmente se convierten en parte de la solución a nuestros problemas medioambientales. ¡Gracias!